de la aldea purga en San Juan Chamelco Altavera Paz. Aquí tenemos las imágenes en un río se localiza a una persona fallecida, se ignoran las causas de muerte, bomberos municipales departamentales llegaron a este lugar y coordinaron también la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Recordemos que según los protocolos, tal y como se ubica el cuerpo, debe ser extraído hacia la superficie luego de que el Ministerio Público dé la autorización para luego realizar el traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De momento, recordemos que los bomberos no pueden manipular el cuerpo para conocer qué podría haber sido la causa de muerte, quién era la persona. Ese es un extremo que ya le corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Mientras tanto, en el lugar se están realizando las primeras pesquisas, se están recabando indicios para determinar qué fue lo que pasó con esta persona. Luego se realizará el traslado hacia la morgue del Inasif para poder realizar la necropsia de ley. Gracias. 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 Gracias.